El dirigente Franklin Gutiérrez denuncia que hay 18 cocaleros detenidos en Karanavi y pide la expulsión de las brigadas de erradicación. Franklin Gutiérrez dice que los cocaleros de Yungas tendrán un ampliado este fin de semana para analizar los hechos acontecidos en la asunta. Los productores y efectivos de la fuerza de erradicación se enfrentaron y dos uniformados quedaron heridos. Hasta el día viernes le hemos dado término para que se retire lo que es la fuerza de tarea conjunta de la asunta y que pueda irse en caravana al sector del Chapare o al TITMIS. Los cocaleros exigen al gobierno que la fuerza de tarea conjunta salga de la asunta. En las próximas horas decidirán un plan para conseguir este propósito. Según a lo que vaya avanzando el cabildo se va a ir recogiendo todas las sugerencias y por amplia mayoría se va a tomar la decisión qué medidas como Yungas va a tomar en defensa de la hoja de coca. El ampliado también hará una evaluación del informe del monitoreo de los cultivos de coca recién presentados por la ONU y el gobierno.